Llegó la banda Tocando salsa para que entre en la bachata Ahí todos están bien contentos Porque les quieren tocar Un grupo de banditos de la Escuela Musical Llegó la banda Tocando salsa Para que entre en la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entre en la bachata Ahora tú ves ya como todo el mundo Contento se ha puesto ya Tiren paso bailadores Porque vamos a gozar Y de qué manera Llegó la banda Tocando salsa Para que entre en la bachata Ahí vengan todos bailadores Rumberrito, rumberazo Que la banda se ha puesto buena Y ahora sí que yo voy al paso Llegó la banda Tocando salsa Para que entre en la bachata Siempre pa'lante Y nunca pa' atrás Ni pa' coger Impulso cámara Porque yo vengo contento Y acabando en el solar Montado en cohetes Montado en cohetes Aguatacar Nos fuimos Nos fuimos Andate Y traigo saoco Y traigo saoco Llegó la banda Llegó la banda Público oyente Y acaba de llegar la banda Llegó la banda Con un ser de bien sabroso Pa' que lo bailes en tu casa Llegó la banda No te vayas a equivocar Es Frankie Vázquez quien canta Llegó la banda Dilo como yo Y hacer eco Llegó la banda Llegó la banda Del barrio de Nueva York A los salseros de la mata Llegó la banda La orquesta hispánica de Hall Se encuentra en completa marcha Llegó la banda Metiendo cañe también Con mucha maña La orquesta Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video